A mis 16 Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices Menos yo Y la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar No nací para amar Hola amigos Esta vez les traigo esta canción Que como todas las canciones de Juan Gabriel Se han convertido ya en clásicos Para aprender la canción la hemos dividido en dos partes La parte de la estrofa y la parte de la coro En la parte de la estrofa hemos tocado la canción con un arpegio, pulgar, índice, anular y medio e índice. Pero en este caso el anular, medio e índice van a ir colocados no en la primera, segunda y tercera, sino en la segunda, tercera y cuarta. Entonces hacemos el bajo, índice, anular y medio y otra vez índice. Hay un riff que se repite variando los acordes, pero al final es el mismo riff, son los mismos movimientos. Vamos a aprender primero el riff y luego vamos a tocar toda la secuencia completa con el arpegio, más el riff o el adorno. Hacemos anular y medio y pulgar al mismo tiempo. Ese es el riff. Y cuando hacemos el acorde a la menor hacemos lo mismo, solamente cambiamos el bajo a la quinta. En resétima hacemos lo mismo, pero bajamos todos los dedos una cuerda, abarcando la primera, segunda, tercera y el bajo en la cuarta. Y listo, ya tenemos resuelto el riff, que es el adorno para todos los acordes de la canción. Cuando viene el acorde de sol o el acorde de si séptima, no se hace el riff. Pero en el acorde de si séptima hay un adorno que es para regresar al principio, se hace un compás normal, otro compás con bajo cambiado. Luego regresamos al bajo, al bajo principal y retiramos los dedos que no vamos a usar, que son este y este. Y tocamos en la quinta cuerda esto. Ok. Y para cada toque vamos a tocar el índice y el medio en la tercera y segunda cuerdas. Entonces todo sería. Bien. Esos son todos los adornos que hemos hecho en la parte de la estrofa. Vamos a tocar exactamente lo que entra desde la parte donde se comienza a cantar. Aquí va. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Queda resuelta entonces la parte de la estrofa. Ahora pasamos a la parte del coro que es mucho más fácil. En la parte del coro vamos a usar este rasgueo. Pular para abajo. Índice para arriba. Apagado. E índice para arriba. Y. Y la progresión para el coro es ésta. Ok amigos, esta canción está también incluida en los compilados que tenemos en nuestro sitio web. Suerte. Suerte. ¡Gracias!